¡Hola niños y niñas! Espero que estén muy bien en sus casas junto a sus familias. Yo de acá les mando un beso y un abrazo bien apretado. El día de hoy con unas amigas les preparamos un cuento. Pero antes de comenzar este cuento vamos a comenzar con una adivinanza que son de los personajes de dicho cuento. Yo les voy a decir la adivinanza y les daré 5 segundos para que ustedes piensen y me respondan. ¿Ok? Empecemos con la primera adivinanza. Es blanco, la gallina lo pone, se fríe y con un pan se come. ¿Qué puede ser? Voy a empezar a contar mentalmente. Ya pasaron los 5 segundos. ¿Lo adivinaron? Bien, para los niños que no adivinaron era el huevo. Muy bien. Vamos por la segunda adivinanza. Agrio es su sabor. Bastante dura su piel. Y si lo quieres tomar, tendrás que estrujarlo bien. ¿Qué será? Pensemos. 5 segundos. ¿Lo adivinaron? Igual era un poco difícil, ¿o no? Bueno, para los que no adivinaron, era el limón. ¿No ven que el limón es agrio? Bueno, y nos queda la última adivinanza del personaje del cuento. Este está un poco difícil, así que atentos. No toma té. No toma café. Y está colorado. Dime, ¿qué es? Pensemos. 5 segundos. ¿Qué era? Igual estaba un poco difícil, ¿o no? Pero era el tomate. Muy bien, niños. Ahora vamos a comenzar a leer el cuento. Este cuento se llama El huevo y la señora Josefina. Estaba el tomate fresco, rojo por fuera y rojo por dentro. Y también la lechuga verde, listas para el almuerzo. Estaba el pan amasado. Estaba el pan amasado y un lindo limón amarillo. Estaba el mote preparado para el mote con huesillo. Y estaban sobre la vieja mesa de la cocina esperando que llegara la señora Josefina. Y esperaban, y esperaban, y esperaban, y esperaban. Junto a ellos se encontraba un huevo, redondo y blanco, muy quieto y en silencio. También estaba esperando. Oye, le dijo el tomate, ¿por qué estás tan callado y te escondes asustado en tu caparazón? No es miedo lo que tengo, respondió riendo el huevo. Es que aquí dentro yo guardo mi rojo corazón. ¿Corazón? Se burló el tomate. Pero si no se oye ningún ruido. Díganme niños, ¿cómo suena el corazón? Hace pum pum, pum pum, tic tac, tic tac, o cataplum, chinchón. ¡Ah! Hace bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Pero tu corazón, querido huevo, no hace ningún ruido. Ya lo sé, repuso el huevo. Ahora está callado el mío, pero pronto podrás oír. Agregó como canta. Pío, 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 pío. Cambiaré mi traje blanco por uno de plumas doradas y moveré las alas de abajo para arriba y de arriba para abajo. De abajo para arriba y de arriba para abajo. Y saldré caminando como todo un señor pollo. De aquí para allá, de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá. Dijo y suspiró. Por eso, señor tomate, tengo este caparazón. ¡Qué lindo debe ser! Suspiró a su vez el tomate. ¡Tener un corazón! En ese momento, llegó la señora Josefina y pensando en comer algo, encendió la cocina. Las llamas salieron bailando y bailaron y bailaron. Y bailaron hasta que la señora puso el fuego al sartén. ¡Pobrecitas llamas! Se agacharon casi hasta desaparecer. ¡Ay! Decía el sartén. ¡Qué frío tengo, amigas! ¡Cuánto les agradecería que me sobara la barriga! Y las llamas muy atentas la sobaban y sobaban y sobaban. Pero el aceite quemado daba saltos indignados. Y saltaba y saltaba y saltaba. Me haré una rica ensalada, dijo la señora Josefina. Y después un huevo frito. ¡Siento mucho apetito! La lechuga y el tomate lavó muy bien lavados. Los puso en una fuente y los picó muy bien picados. Un pellizco de pimienta y una pizca de sal. Unas gotas de aceite y de aliño nada más. Entonces miró el huevo. ¡Horror! ¡Qué espanto! Pensó este aterrado. ¡Adiós alas! ¡Adiós plumas! ¡Adiós corazón colorado! Aquí terminan mis días convertidos en una sabrosa fritura. La señora me comerá junto con las verduras. ¡Jamás llegarás a un pollo! ¡Oh, destino cruel y duro! ¡Jamás ser un gallo! ¡Mi vida no tiene futuro! Pero Doña Josefina miraba su ensalada. Y la miraba, y la miraba, y la miraba. Se le hizo agua a la boca y decidió probarla. Y la probaba, y la probaba, y la probaba. Se la comió toda, sin dejar ni un poquito. ¿Y qué hago con el huevo? Pensó, si ya no tengo apetito. Ya sé qué haré, dijo. Se lo pondré a la gallina, que está echada empollando debajo de la cocina. Y con algo de paciencia, ya no tendré un huevo. ¡Tendré un polluelo nuevo! Entonces, la señora Josefina apagó la cocina y puso con cuidado el huevo blanco debajo de la gallina que estaba empollando. Empollando, empollando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.